Con la misma sabrosura Con la misma sabrosura José Luis Conté Adorí parte de un sain del monte Y a la impere pa' que no te suba 23 Agua No, no, no Rumba Sabor de mi tumba De mi tumba callejera y popular Música buena para bailar Echarse un trago Darse una hembra Y vacilar Ay pero rumba Sabor de mi tumba Margarita ya está fuera de control Se suelta el pelo y la chancleta Y como sabe marca la clave De que José De Guaguacó En casa de Margarita se formó tremenda rumba Señoras y señores no hay cama pa' tanta gente En casa de Margarita se formó tremenda rumba Los muñechitos de matanza A gozar con la mente de la Havana En casa de Margarita se formó tremenda rumba Mente, 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 mente no te calientes Cosa que esto es 23 y MNN En casa de Margarita se formó tremenda rumba Cantando y troncando el bajo Cantando y troncando el bajo Mira tú que trabajo En casa de Margarita se formó tremenda rumba Como dice el para ahora caballero Que ven y sube la loma mi Lola En casa de Margarita se formó tremenda rumba Por eso viene por ahí dice Rumba son con timba y guaguancó Rumba son con timba y guaguancó José Luis Cortés Rumba son con timba y guaguancó 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 No te sino No te sino No te sino Pero bla, bla, bla ¿Para qué se colmente? Oye, tranquilo la nueva para que se come el alivio para que se comente guau 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 ah guau 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 Manos pa' arriba, 23 y M, guau, 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 que rico está, guau, 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 guau. Aloni Pante Jr. Aloni Pante Jr. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Que lo escuchen en Guanabaco! ¡Se fue!